Yo lo considero que no es un gasto, es una inversión, todo lo que se invierta o que se gaste en el medio ambiente no es un gasto, es una inversión. A futuro yo nada más quiero pensar que vamos a empezar, hay una contingencia, lo que siempre hemos dicho en la Ciudad de México y nos preocupamos y queremos implementar en ese momento los beneficentos y todo eso.